Cinco categorías de Liga Menor del Municipal Pérez Celedón clasificaron a la siguiente fase en los torneos de la UNAFUT, dejando claro el buen trabajo que se está realizando en Ligas Menores del Club Generaleño. Es un trabajo bastante importante, creo que el proyecto que el profesor Don Yacón está armando con la institución en cuanto a la Liga Menores está empezando a dar sus frutos. Anteriormente siempre se clasificaban dos, tres a lo mucho y por dicha para este torneo tenemos ya cinco clasificados de siete. Las tres categorías élites han clasificado, importante, y dos de las categorías prospecto. Creo que eso da a que se está llevando un buen lineamiento de trabajo para buscar la proyección de la primera división con jugadores de la Liga Menores. Freddy Fernández es uno de los encargados de Liga Menor del Conjunto Guerrero y destaca la labor que se está haciendo encabezada por el técnico del primer equipo José Yacone. Yo sinceramente como lo he comentado con muchos amigos, externamente, en mis años de jugador de fútbol acá en la institución, nunca vi que se le tomara tanto auge o se le diera la importancia que se le está dando ahora a los chicos jóvenes de poder ser parte de los trabajos con los jugadores de la primera planilla, que es algo muy, muy importante, lo cual es una gran motivación a los chicos para mejorar, para superarse y ver que tienen a un futuro corto la posibilidad de poder ser parte en algún momento del equipo de la primera división. Creo que eso es algo muy, muy importante. Ser parte del primer conjunto es el gran objetivo de los muchachos y trabajar con ellos hace que la parte motivacional crezca en cada uno de estos futbolistas. Y emocionalmente para los jóvenes todavía más y para uno que está trabajando con ellos, en el caso mío que trabaja con los chicos de la U15, que son los chicos de 14, 15 años, es un aliciente todavía para inculcarles más del trabajo deportivo, para que ellos mejoren todavía más sabiendo que tienen una posibilidad cercana a poder ser parte del equipo de la primera división, a pesar de tener una edad tan corta, pero ya pueden ser tomados incluso con trabajos de entrenamiento, que es algo muy importante que anteriormente entrenadores que se han tenido aquí en la institución no lo han querido hacer. Los Guerreros del Sur también son la base del equipo que está disputando la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales.